¿Qué tal, videovidentes? Bueno, vamos a hablar un poquito de LED y de su voltaje de alimentación. Sabemos que, según el color, puede variar ese voltaje. Muchas veces cuando lo compramos, el vendedor nos dice, o buscamos el datasheet, pero cuando reciclamos LED, es difícil saber, más allá de que tenemos una idea por el color. Pero bueno, he hecho un simple aparato que funciona con 12V, en este caso es una batería de 12V, puede ser tranquilamente una fuente. Bueno, lo importante es interponer en el positivo una resistencia de 1K para evitar que se queme el LED. Y en el otro extremo, tenemos un tester conectado en voltaje continuo de 20V. Vemos que la batería está con 14,3V porque está recibiendo carga de un panel solar. Si nosotros interponemos aquí un punto medio, digamos, un LED, lo que va a ocurrir es que en la pantalla del tester nos va a indicar el voltaje de funcionamiento de ese LED. Bueno, vamos a ver con un LED rojo, por ejemplo. Yo lo voy a colocar aquí. Vamos a ver, primero que nada tiene que estar bien polarizado, es decir, tiene que prender el LED. Ahí está prendiendo. Y fíjense lo que me indica el tester. 2V con 7V. Es decir, que ese es el, aquí el tester está prendido, digo, el LED está prendido, y el tester nos marca, ese es el voltaje de funcionamiento de este LED rojo. ¿Sí? Bueno, vamos a sacarlo, vamos a ver si podemos, aquí tenemos otro LED rojo, este es distinto. ¿Sí? Vamos a ver, ahí. 2.05, está prendido también, ¿sí? No sé si lo llega a ver, ahí está. 2.04. Vamos a probar con un verde, ¿sí? Vamos a ponerlo ahí. Aquí tiene que estar bien polarizado, tenemos que lograr que prenda. Ahí. Ahí está prendido, ¿sí? Y vemos que es 2.1, ¿sí? Está prendido. Y marcados con 1. ¿Qué pasa? Cuando yo retiro el LED, vuelve el voltaje de la batería, ¿sí? Vamos a probar con un amarillo. Vamos a ver si está bien polarizado, ¿no? Porque ese es el tema, cuando no prende, quizás lo tenemos que invertir, porque muchas veces es que lo estamos poniendo al revés. Bueno, ahí prendido, así que está bien. Vamos a ver si lo dejamos que... Si lo tengo que sostener o puedo dejarlo... Vamos a... Ahí está prendido, ¿sí? Y me marca 2 volts exactos, ¿sí? Ese es el voltaje de funcionamiento de este LED amarillo, ¿sí? 2 volts. Si yo ahora lo retiro, vuelve el voltaje de la batería. Y por último, no tengo el LED azul, lamentablemente, pero tengo sí un blanco de alto brillo. Vamos a proceder a conectarlo. Ahí prendido, ahí prendió, está bien polarizado. Ahí está prendido. Y que nos marca 3 volts con 1 casi. 3 volts 09. Es decir que el funcionamiento de este LED es con 3 volts, ¿sí? Así que, bueno, ese es el modo práctico de saber el voltaje de funcionamiento de un LED. Cualquier duda que tengan, me preguntan. ¿Sí? Vamos a sacarlo. Vuelve el voltaje de la batería. Así que, bueno, espero que sea de utilidad. Saludos.